la cara de madeline que pasa madeline madeline dice que está cansada que se quiere ir para la casa porque ya camino mucho pero yo le digo que venimos a disfrutar a caminar a sacar las malas energías que acumulamos en la semana pero ella dice que no aguante el calor porque realmente está caliente estamos como 96 creo de temperatura alta que te hiciste y estás enojada por eso anda brava si venimos a disfrutar venimos a caminar venimos a sentirnos con muchas energías porque aquí en el bosque nos limpiamos bueno y para los que no saben qué significa limpiar energías o bueno no creo que haya personas que no sepan pero por si acaso pueden googlear es un lugar bien bonito aquí verdad madeline pero madeline viene molesta madeline si te tiras toda el agua encima nos vamos a quedar sin agua que vamos a tomar no eso no porque eso no es agua es una bebida dulce cachetitos para cachetes que pasó cachetitos no porque ella cree que vamos a encontrar un río vamos a ver pero aquí dentro del bosque se siente rico está más fresco ya van a regresar a la escuela y tienen que salir a desestresarse para que regresen con todas las energías a la escuela a estudiar aprender más a ser más inteligente de lo que ellas son sí la cara de madeline todo el tiempo madeline madeline look at me está enojada estás molesta ni quiera dios tan bonito tan bello lugar este pero está muy salud ajá está rico el clima riquísimo pero madeline está molesta que hacemos no hacemos matos y rosemary no podemos buscar un río que rico el viento el nuevo río aquí es tu culpa porque si no hay un río yo solo vine para buscar un río meterme es que madeline dice que vino caminar hasta aquí porque quiere encontrar un río para meterse al agua y ayer fuimos a la playa y todavía se quedó con ganas de seguir nadando y todavía se quedó con ganas de seguir nadando jajajaja y está más frío allí está velada el agua está bonito el lugar fue una feria muy bonita ¿qué pasó? es que ahí pasan los carros yo pensé que era un río pensaste que era un río sí oh my gosh a ver si encontramos uno vamos a caminar hasta donde se pueda si no encontramos nada la mayoría está no creo que no hay mira aquí hay como una veredita no sé para dónde va pero hasta allá no nos metemos porque no sabemos qué hay entonces podemos caminar en toda la área que está pavimentada así se dice pero no podemos meternos más allá ahí está el puente donde pasan los carros ok Mary regresemos no la encontramos no encontramos el río mírame, mírame una cara de madeline qué pasó doña dramas no, no haga dramas por eso ok, dale el pavote ok, tómeselo pero no es necesario que haga ese escándalo no es necesario hacer ese escándalo ok nos vamos a regresar no encantó el río madeline sí, supiera madeline que solo lo hice para que venga a caminar vas a ver que cuando llegas a la casa te vas a sentir bien relax bien bien relajada te vas a sentir vas a decir ay qué bonito siento porque te vas a vas a llegar te vas a bañar con agua aladita ay qué rico así qué rica la caminada estuvo así después sí así vas a decir a ver doña dramas ten dramas no, no quieren no quieren nada oh, quiere agua toma agua la que estaba tirando el agua encima de la ropa y Romeri la única que no se queja mucho es Rosemary y Rosemary espéranos lindo este lugar mira ay no qué cosas qué cosas bueno vamos a terminar este video porque hoy sí vamos para el carro y recuerden portarse si son niños los que ven el video pórtense bien y háganle en casa a su mamá y no hagan la de Madeleine que ande con la cara toda así toda brava todo el tiempo say bye say bye no no say bye 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 bye